No se da ni cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar En la alcanza Este es la, este es la voz